Salud 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 La sangre se mata en tu olor Tus cantos, tus cantos Son ricos de otra canción Adiós, tengo vida Ya no pito nada aquí Mi vida, mi vida, que ahora Paz, 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 paz Perdí mi control Cuando me maté No me olvidaré de ti Cuando me maté No me olvidaré de ti Cuando me maté No me olvidaré de ti No me olvidaré de ti No me olvidaré de ti ¡Gracias!